Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy elaboramos figuritas de filigrama o killing. Todos los materiales y productos utilizados en este video son de la tienda bbcraft.com así que les voy a dejar una lista en la cajita de información o fijado en un comentario de todo lo que he utilizado por si desean adquirir X material o herramienta. Así que comencemos. Para estas ideas lo que vamos a necesitar son muchas tiritas de papel de varios colores con un grosor de 3 milímetros o 5 milímetros. Yo adquirí todas estas en la web. En un dado caso que no podamos adquirir las tiras de papel lo que podemos hacer es tomar una hoja de tamaño carta u oficio ya sea en blanco o a color. Luego marcaremos a cada extremo puntos a los 3 milímetros o 5 milímetros. Las medidas dependerán del grosor que deseemos las tiras de papel. Seguido con un bisturí o un cúter y mucha paciencia iremos cortando una por una las tiritas de papel. Una vez cortadas las hojas tendremos varias tiritas de 5 milímetros. En este caso utilizaremos las tiras de 3 milímetros. Para enrollar el papel podemos utilizar esta herramienta con una ranura en la punta de metal o una simple pinza con punta fina. Si usamos la pinza solamente tendríamos que tomar el papel con la punta y apretar la pinza para sujetar bien el papel y luego enrollar la tira de papel sin soltar la pinza. Una vez enrollada la tira de papel retiramos la pinza y soltamos el papel para que adquiera su forma tradicional de espiral. Una vez dicho esto vamos a comenzar con la primer figura que será un imán para la nevera. Así que con la herramienta solo tendríamos que introducir la tira de papel en la ranura y luego enrollar el papel rápidamente y así tendríamos listo nuevamente el espiral. Para darle forma al espiral o a las piezas podemos usar un tablero como este que tiene las formas básicas para elaborar la figura para filigrana. Solo tenemos que colocar la pieza o el espiral de papel, dejar que se extienda o se desenrolle y con un alfiler o una aguja lo acomodaremos y terminaremos de darle la forma. Y luego aplicaremos un puntito de pegamento blanco en las áreas en donde deseamos unir el papel para que no se deshaga nuestra pieza o figura. Una vez seco el pegamento retiramos cuidadosamente la pieza del tablero y con los deditos aplastaremos y le daremos la forma deseada. Repetimos el proceso dependiendo de la cantidad de piezas que necesitemos. Para el centro del muffin necesitaremos tres piezas en forma de gota las cuales pegaremos entre sí con un poquito de pegamento blanco. Para la base del panecillo o magdalena utilizaremos tiras en color lila las cuales enrollaremos y colocaremos en la ranura del tablero en forma de triángulos y con los alfileres moveremos y doblaremos el papel hasta obtener la forma deseada. Luego aplicaremos pegamento blanco, dejaremos secar y retiraremos la pieza. Para la base del panecillo vamos a necesitar tres triángulos exactamente iguales los cuales pegaremos por los laterales dándole la forma de la base del cupcake. Como la base es más ancha necesitaremos dos piezas más en forma de gota para la parte de arriba del muffin. Recuerden doblar muy bien las piezas adaptándolas al contorno de cada una de las figuras. Una vez hecho eso uniremos ambas piezas con unos puntitos de pegamento blanco. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video y así no perderte de nada en el canal. Ahora para reforzar las piezas aplicaremos pegamento blanco por todo el contorno de la figura. Luego pegaremos una tirita en color morado más oscurito que la base del panecillo para resaltar el delineado de la pieza a la vez que le da resistencia y un mejor acabado. Esta figurita la destinaré para un imán que irá acompañando el resto de mi colección. Así que aplicaremos pegamento blanco en una de las caras de la figurita y luego la pegaremos cuidadosamente en una base de cartulina en color blanco o el color de tu preferencia. En lo que se seca el pegamento haremos una cerecita en forma de corazón con una tira de papel en color rojo. Y para esta figurita usaremos el tablero con la ranura en forma de corazón. Te recomiendo seguirme en mis otras redes sociales ya que publico muchas cositas de interés. En todas ellas puedes encontrarme como Scally Dama Dragón. Luego cortaremos los excesos de la cartulina. Seguido retiraremos la pieza del tablero y pegaremos la pequeña cereza en la punta del muffin. Ya casi está listo y solo nos queda pegar una lámina de imán en la parte de atrás. Yo utilizaré esta lámina que he reciclado de imanes con publicidad. ¡Listo! Ya estaría el imán de muffin o cupcake para colocarlo en la nevera o donde más les guste. Si te está gustando el video y lo que hago no olvides dejarme tu dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. ¡Suscríbete al canal! Para esta idea tomaremos una tira de papel en color piel y haremos nuestra pieza en espiral. Para el tamaño y la forma usaremos el tablero con el círculo. Sellaremos las puntas con una gotita de pegamento blanco y luego con cuidado retiraremos la pieza del tablero que será la cabeza del ángel. Para la falda o el vestido del ángelito tomaremos una tira en color rojo y enrollaremos el papel y le daremos forma con el tablero en la ranura de forma de gota número 30. Y como siempre sellaremos con un puntito de pegamento blanco retiramos la pieza y terminamos de pegar y darle la forma con los deditos aplastando hasta obtener la figura deseada. De estas piezas vamos a necesitar tres. Cuando ya las tengamos las pegaremos entre sí formando la faldita o el vestido. Para la parte frontal del vestido tomaremos una tirita en color blanco y haremos un círculo apretado usando la ranura circular número 10 del tablero. Luego aseguramos y pegamos muy bien la pieza con pegamento blanco y retiramos del tablero. Para hacer la aureola tomaremos una tira en color amarillo la cual pegaremos rodeando la cabeza en forma vertical u horizontal. Esto queda a gusto de cada quien. Si te está gustando el video y lo que hago no olvides dejarme tu dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. Una vez hecho esto pegaremos las tres piezas formando el angelito. Para las alas usaremos tiras de papel en color blanco para realizar cuatro gotas número 25 del tablero. También a estas gotitas las terminaremos de dar forma con los deditos. Una vez hecho esto tendremos cuatro piezas las cuales pegaremos cuidadosamente en el centro del círculo de nuestro angelito. Dejaremos que se sequen muy bien y ya por último solo tendremos que colocarle un cordón dorado que nos ayudará a colgarlo en la ramita del árbol de navidad. O simplemente usarlo como colgante o portada de alguna tarjeta navideña o souvenir. También te invito a mi canal de Twitch en donde estoy transmitiendo en directo el proceso de algunos de mis trabajos. También jugamos y platicamos un buen rato. Colgante o llavero en forma de búho. Para esta idea tomaremos una tira de papel en color rojo y haremos tres corazones de distintos tamaños utilizando el tablero. Le daremos forma de corazón con ayuda del tablero y unas alfileres. Luego pegaremos y reforzaremos con un puntito de pegamento blanco. Para el contorno del cuerpo utilizaremos una tira en color celeste y haremos un pequeño óvalo ayudándonos del tablero y dejando la parte central sin rellenar. En este caso utilizaremos el óvalo del tablero número 30. Y siempre siempre vamos a sellar todas las piezas con pegamento blanco. En lo que se seca la pieza haremos un círculo apretado en color azul para el centro del ojo. Luego enrollaremos otras dos tiras, una en color gris y la otra en color blanco para las orillas de los ojos de nuestro búho o personaje. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video y así no perderte de nada en el canal. Te recomiendo seguirme en mis otras redes sociales ya que publico muchas cositas de interés. En todas ellas puedes encontrarme como SkaliDamaDragón. Aseguraremos y reforzaremos la pieza de los ojitos con abundante pegamento blanco. Retiraremos las piezas del tablero y comenzaremos a armar el cuerpecito del búho. Así que pegaremos y acomodaremos todo cuidadosamente. Ya tenemos la estructura básica del cuerpo. Ahora vamos a contornear o delinear con una tira de papel en color azul oscuro. Esta parte hay que hacerla con cuidado aplicando siempre pegamento blanco por cada vuelta y a la vez formando los pequeños cachitos de la cabeza del búho. Si te está gustando el video y lo que hago no olvides dejarme tu dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. También te invito a mi canal de Twitch en donde estoy transmitiendo en directo el proceso de alguno de mis trabajos. También jugamos y platicamos un buen rato. Con otra tira en color azul haremos un circulito pequeño parecido al cuerpo y lo pegaremos en el centro de la cabeza la cual representará la argolla para colocar la cadena o la anilla de un llavero. Ahora con la tira en color celeste haremos las alas y la cola del búho. Para estas piezas utilizaremos los tres tamaños de gota que se encuentran en el tablero. Luego retiraremos cuidadosamente las piezas de las alas y la cola. Terminaremos de asegurar cada una de ellas con pegamento y con los deditos le daremos la forma deseada. Realicé tres piezas más en forma de gota. Un poquito más pequeñas que las anteriores para el pico y para parte del plumaje. Para el resto de las plumas elabore varias gotas de distintos tamaños para combinarlas entre sí. Luego las iremos pegando poco a poco para formar la cola. Para las alas curvaremos un poquito más las gotitas adaptándolas a la parte curva del cuerpo del búho. Luego pegaremos poco a poco el resto de las piezas. Para las patitas enrollaremos dos óvalos pequeñitos y los pegaremos a modo de patitas. Por último aseguramos con más pegamento blanco y dejamos secar muy bien la pieza. Ya solo tendríamos que colocarle una anilla de llavero o colgante y colocarlo donde más nos guste. En mi caso irá como colgante en el zipper de mi mochilita. ¡Gracias! 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 Aretes de mariquita o ladybar. Para esta idea haremos circulitos apretados con la mitad de la tira en color negro y reforzaremos con pegamento blanco. Para evitar que se deshagan las piezas o las manchas y queden resistentes. De estos circulitos haremos tres exactamente iguales. Para las antenas haremos dos espirales sin pegar. Ahora con una tira enrollada en color negro haremos la forma de un medio círculo pequeñito y nos ayudaremos con el tablero. Esa será la cabecita. Para el cuerpo enrollaremos una tirita de papel en color rojo y haremos un medio círculo utilizando el tablero en la manura número 20. Le daremos la forma con ayuda de los alfileres pegaremos y reforzaremos con pegamento blanco. Luego retiramos las piezas una por una. Para el cuerpo necesitaremos dos medios círculos los cuales pegaremos entre sí por el lateral plano formando así el pequeño cuerpo de nuestra mariquita o ladybag. Si tienen dudas preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Luego pegaremos cuidadosamente las antenas a la cabecita de la mariquita. Recuerden activar la campanita para que les lleguen la notificación de que he subido un nuevo video. y así no perderte de nada en el canal. Con cuidado pegaremos ambas piezas y así tendríamos formada nuestra figura. Por último pegaremos dos o tres manchas al cuerpo en color negro. Repetimos el proceso para la otra mariquita. Ahora necesitaremos el gancho del pendiente y una anilla la cual abriremos con ayuda de un alicate. Luego la colocaremos en nuestra mariquita seguido del gancho o pendiente y con los mismos alicates cerraremos las anillas. Y ya tendríamos listos nuestros aretes en forma de mariquitas. Si te está gustando el video y lo que hago no olvides dejarme tu dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. También te invito a mi canal de Twitch en donde estoy transmitiendo en directo el proceso de algunos de mis trabajos. También jugamos y platicamos un buen rato. ¡Suscríbete al canal! Clicks decorados con un corazón Para esta idea usaremos dos tiras de papel en color amarillo o el color de tu preferencia. Le daremos forma de gota número 25 del tablero. Así nos aseguramos que ambas figuritas queden del mismo tamaño. Como siempre acomodaremos y le daremos forma con ayuda de los alfileres. Y pegaremos con un puntito de pegamento blanco. Una vez secas las piezas las retiramos del tablero y terminamos de darle la forma con los deditos. Luego pegaremos ambas gotas formando el corazón. Seguido contornearemos o delinearemos pegando una tirita en color naranja por todo el contorno del corazón. Si te está gustando el video y lo que hago no olvides dejarme tu dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. Este pequeño corazón lo destinaré para decorar un clic o también podemos hacer uno para pegarlo en algún marca páginas. Así que esto queda a gusto de cada quien. Platícame en los comentarios que idea te gustó más. Y si te gustaría más videos de filigrana o killing. Hasta aquí las manualidades de hoy esperando que les haya gustado. Ahora sí me despido y espero verlos en el próximo video. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.